Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación nuevamente a la Sociedad Centroamericana y de Caribe de Glaucoma, siempre es un gusto venir hasta aquí, sobre todo por la gente que me conforma. Al doctor Diego Valle, quien es un amigo personal, porque me conozco antes de Nicaragua y que les puedo asegurar que es un trabajador para lograr hacer una reunión como todos los invitados que tienen hoy acá. Bueno, el primer caso que me dieron es hablar de casos quirúrgicos desafiantes en glaucoma. Básicamente, para que un caso quirúrgico desafiante, quizás es que la noche anterior cuando tenemos que estar durmiendo, no estamos durmiendo, sino que estamos viendo el techo, pensando qué vamos a hacer el otro día. Pero muchos dicen que el dólar es síndrome. ¿Por qué? Porque si ven bien el dólar, hay una pequeña leyenda que dice que God will trust. O sea, confiamos en Dios de que todo saldrá bastante bien. Y eso es lo que nos pasa a veces. La idea es mostrarles pocos casos en función del tiempo, pero voy a tratar de mostrarles tres si llegamos. El primero es el caso de una catarata en un glaucoma congénito. Este es un chico que acudió la primera vez hacia el año o año y medio de vida y lo operamos de glaucoma congénito tipo 2, que es conocido, si ustedes recuerdan, entre los glaucomas congénitos primarios o puros, como los refractarios. Es decir, los que no han sido operados antes tienen un glaucoma realmente difícil de controlar y por eso se les hace, por esa aparente inserción alta del iris, se les hace directamente una cirugía combinada. Es decir, le hacemos una traveculectomía y una traveculotomía como cirugía de primera intención. Con esto anduvo muy bien, realmente logró regular su presión, pero con el tiempo, hacia el control de los 8 años, ya a partir de los 6 años, ya lo vimos sin anestesia, tiene en el ojo derecho una catarata subcapsular posterior, de la cual no lo habíamos visto antes, que disminuye la agudeza prácticamente a una décima, y en el ojo izquierdo una agudeza de 20-20. Como les dije, lo habíamos operado hacia el año de vida, las presiones estaban en 12 y 13, correspondiente a un antecampo visual normal, y la presión que habíamos detectado en el primer estudio bajo anestesia general era de 50 y 42 milímetros de un percurio. La cirugía que van a ver es la cirugía que hicimos. Como ustedes saben, estos chicos tienen en general una miopía, que no es una miopía congénita, sino justamente una miopía adquirida, es decir, como una enfermedad se desarrolla hacia el séptimo mes de vida intrauterina, entonces ya nacen miopés, nacen con la presión aumentada y esa miopía se sigue desarrollando hasta que ustedes regulan la presión ocular. Por eso una de las cosas fundamentales al momento diagnóstico no es solo el aumento de la presión, sino también el aumento del largo axil. Entonces, una miopía adquirida por el glaucoma. Cuando lo regulan, el chico queda miope en ambos ojos y este chico tenía una dioptría de menos 8 y menos 9 dioptrías en ambos ojos. Entonces, las dos cosas que hay que plantear. Una es que es una buena chance, si hacemos esta cirugía en forma correcta, de que el chico no se ambiotice y además le vamos a poder ofrecer la hemetropía en el ojo de la catarata. Pero hay que avisar a los padres también que vamos a crear una hemisometropía en secundaria, es decir, el chico va a quedar con la miopía en el otro ojo y entonces es muy bueno adaptar, probar la adaptación del lente contacto en el otro ojo para que el chico pueda tolerar el lente intracular en un ojo y el lente contacto en el otro si ustedes deciden por un lente intracular. A diferencia, no sé si se pueden mojar un poco las luces, adelante. Si no, creo que se me mejoró como yo, lo mejoró en aquella. De la mayoría de los glaucomas en los cuales operamos cataratas con pupilas pequeñas, es que tiene una midriasis perfecta, entonces hay que tener cuidado de hacer una rexis más bien tirando a chica para que no se vaya. Van a ver que el procedimiento es prácticamente una falcoaspiración, pero hay que tratar de hacerla lo mejor posible porque las cataratas, más lo que hacen los chicos, dan muchas veces y en nuestra práctica lo vemos más frecuentemente que los glaucomas congénitos, glaucomas muy graves de la faquia complicada. Entonces, el plan quirúrgico acá fue de hacer la falcoaspiración, sacarla a su capsular posterior y van a ver que después de poner el lente, como ustedes saben, en el fenómeno de plasticidad que hizo una pacificación muy rápida de la capsula posterior, entonces lo que se hizo fue hacer una cápsula rexis posterior por detrás del lente intracular y ahora vamos a ver esa técnica que es muy interesante y hace que logren una muy buena agudeza visual y que el lente quede realmente centrado. A veces ponemos un lente de tres piezas y ahora tratamos de usar un lente de una pieza para estos chicos por si hay algún grado de contracción capsular y lo que se hace ahí es hacer una pequeña incisión en la cápsula posterior central con una pica y lo que se va a hacer es poner un viscoelástico liviano por detrás de la cápsula posterior que separe y lo que se va a hacer es hacer una cápsula posterior con el viscoelástico que está acá y eso les permite a ustedes hacer una cápsula rexis continua de 360 grados posterior más pequeña que la anterior para dejar hecha la capsulotomía en el momento del implante del lente. Si lo llegan a ver ahí lo que se está haciendo es la cápsulotomía posterior para dejarlo completamente bien. Bueno, es una solución, si bien en los chicos las cataratas o quirúrgicas no son tan frecuentes como en los adultos de poner el lente, dejar al chico más cerca de la hemitropía y hacerla de forma bien cuidadosa porque como dijimos si en chicos normales la cirugía de facu complicada es un glaucoma muy exagerado, imagínense en un chico con glaucoma congénito regulado previamente lo que puede llegar a ser. Ese es el resultado y ahí se viene la aspiración del viscoelástico. El segundo caso es de un varón de 31 años que tuvo un trauma ocular en su ojo derecho, le hace una cirugía por desprendimiento de retina, se le pone un explante de 360 grados, se le hace el dolaser de 360, aceite de silicón, cierre primario de la apertura de la córnea, cierre de la escala temporal, se le había escapado un ancho de las motos, se estaba agarrando algo atrás de la moto y se escapa el elástico y se lo pone en el ojo y él se lo saca. También le produce una anilidia traumática, facia traumática, después le extraen el aceite de silicón, le hace una ciclofotoconculación y con todo eso queda en 36 milímetros de mercurio con tres drogas y la cetazolamidona. Una cosa que le dijo FEDICS es que en el manual de la vámona está, pero el tubo tiene que ir en la cámara anterior o en la posterior, pero tiene que ir adentro del ojo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el tubo se pone fuera del ojo. A este chico le realizan un implante de tipo pediástrico, si es un adulto, en nasal superior. En general, como bien les dijeron hoy, los implantes tenemos que tratar de empezarlos a hacer el cuadrante de lecciones en temporal superior y no usar implantes pediástricos en personas adultas en general. Este no regula, ahí tiene un toque en el endotelio, le ponen un segundo implante temporal inferior que se extruye en forma automática sobre ese implantado y después le ponen en sí un implante, el tercer implante es un implante adulto en temporal superior y este también se extruye tanto en el cuerpo como en el tubo y además tiene un toque en el extremo temporal. Con eso llegamos a esa presión de 38 grados. Para hacerse un mapa de lo que les dije, esta es la válvula que se salió sola, estas son las burbujas de silicón, este es el edema de córnea sobre la estructura original y de la esclera que estaba acá por el traumatismo porque el tubo lo van a ver ahora dentro de la córnea, esta es la válvula que está extruida del cuerpo y tubo y esta es la válvula que está enquistada. Entonces ese es el problema que se plantea. El OCT pero lo van a ver a simple vista que tiene la cámara expuesta, la válvula expuesta con bastante mucos en su interior, acá la que se extruyó, acá el toque del endotelio y si se fijan con el OCT los tubos están casi en la cámara pero quedan acá afuera, es decir, no ingresan en la cámara anterior. Acá tiene un tubo tocando el endotelio y el segundo tubo dentro del estróloga La discusión fue un poco bueno, si pusieron 3 válvulas y no funcionó porque vamos a poner una cuarta válvula, esto parece quizás infrecuente pero aunque no la prueban es bastante frecuente. Tengo un caso más interesante que este pero que no lo firmamos porque fue en el hospital de un chico que le pusieron 4 válvulas y estaba con 50 depresión y que le hicimos, le pusimos una quinta válvula, porque las 4 válvulas no estaban en la cámara anterior. Entonces cuando le pusimos la quinta válvula nos dijeron que suerte que tuvo porque esta válvula funcionó. No, eso es como ustedes dirán que chocaron 4 Mercedes. El Mercedes es tan bueno que les puedo asegurar que quizás no sean tan buenos conductores. Entonces la válvula que veía dentro de la cámara anterior por lo menos estuvo. Lo que se pensó hacer en este caso es como la válvula en la sala inferior se había extruido, sacamos primero la válvula que estaba en un temporazo. Fíjense, van a ver que bueno lo que cultivamos de acá adentro, que fue una buena decisión de no dejar esta válvula. Se cerró ese cuadrante y después se saca este, van a ver muy claramente el quiste en la sala superior. Y esta válvula también la removimos, es la que tiene el tubo a nivel del estrópago que no llega de cámaras. Y en lugar de sacar esta tercera válvula, el lecho estaba bastante bien. Entonces, aunque era nasal, pero era un buen cuadrante porque es superior, para evitar usar el cuadrante inferior se resecó el quiste de tenor y en este caso decidimos poner la válvula que quedó, que seguramente es con un FP7-D2, en el mismo cuadrante superior para no utilizar los cuadrantes inferiores. Recuerden que el temporal inferior tenía una zona ascriomal hacia por la válvula anterior y el único cuadrante virgen era el nasal inferior. Esa es la válvula pediátrica, ven como dije la impronta acá. Ahí se lo resecaron. Y lo que hacemos fue poner en ese mismo cuadrante, porque estaba bastante bien cuando se reseca la válvula, el quiste interno y el externo, acá se pulga y se implanta en ese sector. Les muestro directamente en el post quirúrgico, esto es como queda temporal superior, acá es donde queda la nueva válvula que ahora sí está atrás, acuerden, es un ojo bifectovizado, afáquico y anivídico. Y acá está la esquina de homalaxia donde se gana otra válvula y acá está el cuadrante virgen. Esto es como estaba el tubo que se había dentro del endotelio y acá está ese enfocado porque está más posterior. Lo que ven a la izquierda es el paciente con lente de contacto, por lo de la anilidia y la fascia traumática. Y este es el lindo motivo que sacamos de la válvula que estaba contaminada. El tercer caso que les voy a mostrar es el de un paciente, que es un abogado penalista de 51 años, que le dijeron que superaba la catarata ambos ojos, que eran 5 minutos y que en 2 días quedaban en alta. Lo curioso es que esto pasó un miércoles y el viernes se iban de vacaciones el oftalmólogo y el paciente. No se fue nadie de vacaciones el viernes. El paciente tenía sedoesfoliación y como bien dice Nauman, si van a operar una catarata con una sedoesfoliación, prepárense para hacer cirugía. Lo malo es enterarse durante la cirugía que había una sedoesfoliación, que es lo que debe haber pasado acá. El paciente sabía que tenía glaucoma, estaba regulado con tratamiento tópico que regulaba su presión y además tenía una visión que viene escrita de 20-20-2, es decir, que tan mal no veía después de todo. Lo que se reporta es que tuvieron una ruptura capsular, pues era el lente en cámara anterior que quedaba suelto, se trataron de reubicarlo dos o tres veces con ruptura capsular completa y se pone un lente en la cámara anterior que queda suelto, toca la córnea, produce un toque de córnea endotelial repetido y la presión en el post quirúrgico se va a los cincuenta milímetros de mercurio, es refractaria terapia médica y al aceptación a la vida oral. La frase del paciente es, doctor, tengo un problema. ¿Qué se planteó acá? En general, como ustedes saben, los lentes, ahí tienen el lente que ven que está completamente suelto desde la entrada, una posibilidad hubiera sido ponerle un lente tipo artisan para la fascia, porque los fasquicos no están contraindicados, pero los fasquicos no, pero en este paciente también había que ponerle un tubo. Entonces, lo que se decidió hacer, que van a ver ahora, es retirar el lente que estaba suelto en la parte anterior, ponerle un lente intracular, pero en la parte posterior, lo que hicimos fue una sutura de macame, que durante el momento lo que ocurrió fue bastante difícil, es decir, ponerlo detrás del iris, suturado al iris, y entonces, de esa forma, dejar la cámara anterior libre para poner el tubo de la válvula. Es decir, tratamos de evitar poner el tubo y el lente dentro de la cámara anterior. Piensen que el conteo endotelial, para ese momento, el paciente era de 900 celdas. O sea, teníamos meses de lente volteando el endotelial por unos cincuenta milímetros como el cubo. Básicamente, lo que van a ver, bueno, cortar el lente para sacarlo, después se pone el lente, y van a ver que, si bien la idea es capturar las ápticas por detrás y después pasar el lente, vamos a tratar de hacer eso, que no es tan fácil. Esto lo van a ver en tres minutos y medio, son dos horas diez de cirugía, para hacer referencia. O sea, la mitad del procedimiento, no sabíamos ni por qué habíamos aceptado el caso, ni por qué le dijimos que tenía solución, ni ninguna de las cosas que le dijimos. Pero felizmente, tiene una presión de 12 milímetros, dos años después. Tiene un campo visual conservado, presa la hipertensión que tuvo. Tiene una agudeza visual de 20, 20, menos 2. Y tuvo un edema macular citoidio que con el Básico 1 se pudo resolver bien. Lo que se está haciendo ahí, es el pasaje de las agujas para suturar el lente, o sea, el áptica en la cara posterior del iris. Y ahora vamos a ver la misma maniobra del otro lado. Acá lo que uno tiene que tratar es de pasar, según la técnica Macán, el áptica para atrás y dejar el lente capturado por delante de la pupila. Obviamente lo que nos sucedió es que pasó el áptica y como verán pasó el lente. Entonces lo que van a ver ahora, busqué la canción de Titanic pero no la pude editar. Es como se hunde y a poquito el lente se va hacia atrás y se va hacia atrás. Y el típico acto del cirujano es mirar y mirar y mirar y mirar. Bueno, por suerte, ahí te van a ver que ven el borde. Está con aquella pantalla que luego se ve mejor allá. Ahí está el lente. Tratamos de poner una espátula por arriba, lo cual lo único que hace es empujarlo hacia abajo. Y ahí se termina. Obviamente, si recuerdan bien, le habíamos puesto una sutura de un lado. O sea que el lente está caído pero está suturado. Entonces, gracias a que tenía este videoclomía en este sector, se puso el pulmón por ahí abajo. Se hace una suerte de meditación levantando el lente por abajo y entonces sí lo volvemos a recuperar. Y ahí sí lo capturamos por delante de la pupila. Y esto explica perfectamente la razón quizás del edema natural citorio, además de la ruptura capsular previa. Bueno, pero felizmente quedó bastante bien. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.